Iba entrando a ese lugar, sin pensar que iba a salir, tarareando esta canción, yo no sé que me metí, pero yo todo lo que vi, fue... Araña, con mili, patadil, vaca, limfomaniaca, que vino, aleluya, que mando de peoradores, y peoras como un pedigrí. Blandas, intelectuales, podridos de cantina, duros policiales, dormillos, drogados, adolescentes, bailarines de tabla, y los de coyotes, descorochos, los de jóvenes, maricones, maricollas, danichas, perdugias, hermosos, Rata, gasteriza, gata, sanal, paveta, penales de pavos, y grandes tiempos, que no hay más de los que se quieren pelear. Pá, 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 pá... Pá, 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 pá... Pá, 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 pá... Pa-pa-pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa Chinches, bojeadoras, penchangos, calaveras Pequenas, bailadoras, zorras, caliceras, cinco, tres, que no pueden saltar Llevar, futbolistas, ratones, abonidos Cerrados, tocados, desnulas, arrojadas, todo lo que se coge un matador No sé si lo soñé, no sé ni cómo fuera No sé de dónde fui, más cuando desperté La balada de los conejos, esos colores Es callos, guitarristas, las patatas, con todas las banderas del amor Quiero ser un marco-positor Quiero ser un marco-positor Quiero ser un marco-positor